¿Qué es esto? Ahí hay una pincha muy loca Ay, qué bien O sea, güey, qué pedo ¿Qué? 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 ¿Voy a hacer un juguete? ¿Voy a armar? ¡Qué puta madre! ¡Slender! ¡Puta! Muy buenas tengan todos mis queridísimas ardillas Yo soy Zed, ella es Valente Pues resulta Que ya vamos en el nivel 4 Como habíamos dicho en el video Anterior de Slender Que cubre pues lamentablemente yo solo Fue cosa de que Tuve que pasar los niveles Porque cambiamos de versión de Xbox 360 Versión de computadora Que es más Chidori Hoy toca dar saludos A todos aquellos que han dejado Comentario en algún video En lo que yo voy avanzando Mi mejor amiga Chidori Valentina Pues va a ir mencionándolos ¿Listo? Listo Bueno, saludos para Miguel Alonso Rosado Salazar Dan Pro Lisbeth U Predator 343 Se la come Eduard 980 Ah, ¿por qué es esto? Ah, para José Carlos Vera Gómez Laga in the game Matías 98 De Jobry De Five Green Para Ángel Morales Para Suner Para Yukens Yukensin Es un compañero de la escuela Así que Tú, amigo Te mando saludos una vez más Y hasta especiales Porque lo ha hecho a ella Para Mía Nakamoto Freakiel Para Ángel Alvarado Alfa Soder José Suárez Gameplays El Junior Olaya ¿Quién más? ¿Quién más? Para Oscar Sí Boulanger Collective Para Edgar Steve Y Para Oliver Ganja Ganja Como sea Es de quien es del estado, ¿sabes? Ah, qué caray Ah, pues Saludos Por ser paisano Para Javi Play Para Gabriel Para Leo G29 Para Guarumeros Para Técnico Joel Joel Gun Anthony Anthony Vlogs Juan Falconete Falconete ¿Por qué me da risa Falconete? Para Elberga Larga Saludos Para Gerardo Magadán Me recuerda Gerardo Magadán Cuando se llamaba José Suárez Gameplays Para Camilo Canclini ¿Por qué ponen nombres tan raros? Se hacen el favor de contestar Master Chief Lo dice uno que se llama ZT Noble Siete Es un buen camarada Yo también le mando saludos Para Oliver Moore 2016 Para Nicolas Arriaza Son muchos, ¿eh? XXT Ese Y se acabó ¿Ya? Fueron todos Fueron bastantes, ¿eh? Muchas gracias a todos los que han dejado comentarios Porque realmente fueron muchos Y disculpen mi pronunciación, ¿verdad? Soy nueva en esto Soy nueva en esto Bueno, les explico qué he estado haciendo aquí de bola Pues Resulta que Al parecer Volví a mi infancia No sé Recuerdo cuando iba en un autobús Y de la nada Se puso todo nublado Pero íbamos rumbo a otro estado O sea, era una carretera larga Y de la nada De película Sí, así Todos empezaron Y así con No mames, vamos a morir Y no, pues aquí estoy todavía Vale Al parecer me están buscando Me están diciendo ¡Charlie! ¡Charlie! ¡A la madre! ¿Qué? Güey Güey, no puedo correr No puedo correr ¡Ay! ¡Volvete! ¿Qué no era el chiste? Bueno, es que no No puedo correr No puedo correr Pero es que ese es el chiste, ¿no? ¿Que me ven? Sí ¿Que me vi? ¿Que me trajo en de por vida? Sí Ah, ok, vale Si no te violaron No tuviste infancia No tuviste infancia Sí, la verdad Todo nos ha pasado, gente Por favor Hay que aceptarlo Ay, un barranco ¿Me podría aventar por aquí? Déjame intentar ¡Wii! No, no ¡Ah! Ya de que sea la linterna La cosa se pone un poco seria Y no se preocupen Que no voy a jugarlo yo todo 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 el gameplay No se preocupen ¿Ah, no? No No, no lo haré yo Descuida Interesante, interesante Bien ¿Qué es esto? ¡Ah, no! Sí, déjame ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, ¿qué es esto? Oh, ¿pero qué es esto? You need to play Oh, Vanity ¿Te acuerdas? Oh, Vanity I remember Lo había olvidado Your turn Vamos, vamos por secciones Vamos por secciones ¡Wii! No Anda Pásame las palmitas, por favor Sí, como siempre tenemos comida Ay, mira, estamos en un video Como la niña del aro Ay, palmitas Ay, cierto Pero sí trauma esto Más porque ya está A 1080p 60 frames por segundo Full HD 4K 2160p Full no scope Ay, cállate Ahí te puedo escribir algo Ay, cállate ¿Por qué me asusta? Mira, una caldera Vamos a ser Marusha Yo digo que ella es en Marusha O sea, ¿para qué más quieres en la caldera? ¿Qué más quieres? Aquí me quedo ¿Ah, sí? Las Marusha son así como el alimento Algo que recuerdo aquí Como que no No había gran cosa No había gran error A ver si encontramos una salida o algo Porque no había notas aquí Ah, sí Ah, sí Ahí está Rose We're going into the... Ay, nunca lo leemos Nunca lo leemos Algún día lo vamos a leer Algún día Algún día Pero Hoy no es ese Hoy no es ese Hoy no Creo que podría subir al segundo nivel Se me hace Es que es lo que no sé Ay, aquí está Ah Hay otra Ay, perdón Es que es controlada Porque se van a ir El pinche pedero está Charly Aquí estamos con nuestro tío Slender Nuestro tío Nos hizo recordar Muchos momentos Recordados De recordarlos De meter a la becha Ay, no Espérate Te voy a vender El lado de los David Sí, de hecho Y respetos a Dark Eres un buen Autor de Cosas Sí No, mira Este mono no salta Sí Este mono no salta No, es imbécil Y no sabe saltar Abre Pues es que ya busqué Y como que no hay notas Bueno Se me hace como que Por ahí atrás se podría Pero no sé Bueno, si es que Se ve muy abierto O algo No sé No, mira Está nuestro Ay, ay Creo que ya se Sube Es una pole De alguna forma Esto se puede levantar Vamos a tratar Arriba la ingeniería Escribí mal esto Pues arriba la ingeniería Arriba la ortografía En mi cara No hay forma de jalar Esa palanca O sea, ¿dónde lleva esa polea? Arriba Mira, pues Mira, esa Esa mera Ay, soy todo Genius Tú también Ay, acomódale Sí Cómo no Entonces como soy de Pueyes aquí No, y si mátate Voy Ay, viste Ya no le pasa nada Somos inmortales Hemos sobrevivido A tres violadas De Slender No cualquiera Se es Ok, esto Se ve interesante Y ahorita Se nos cae Y nos apuesta la cabeza Sería divertido Para mí sí No sé para el mono Piénsalo Bueno, vamos a buscar ¿Qué hay por ahí? Y si me sale un mono feo Ay, ya no quiero Necesitamos encontrar gasolina Allá atrás Había un friego de gasolina Vamos a hablarle A Daddy Yankee A mi mamá La solera Ay, ya siempre se escucha Feo Yo no estoy escuchando Se escucha horrible No me gusta Entra You don't have No No tienes lámpara Es que se escucha horrible 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 de miedo Horrible de que Mala calidad del audio No De miedo Voy a ver si no hay gasolina Por ahí Ay, no, ya no quiero Toma tu fuego No, no, te toca Adiós, buenas noches Ya vienen por mí No, te toca No, ya no quiero Ah, no te puedes No Es que yo No Porque me voy a traumar ¿Y dónde está mi lámpara? Estamos en el pasado Y no tenemos Estamos en un video Ay, deberíamos Ay, hace rato No me importa Pues debería de recordar Que tenía una lámpara Ay, gente Disculpen si el video Se corta mucho Es que hay veces En que no hacemos Nada importante en el juego Y realmente aburrido Y prefiero cortarlo A que se aburra Sí, sí, disculpen Es que Por eso Nos dijeron un día Que no hiceremos eso Pero Yo estoy torpe Ay, disculpen Se escuchan gritos ¿En serio? Los dos Los dos Hay que jugar los dos Ay, pero Dije los dos Ah, ok Ok, ok Volta a la izquierda ¡Corre! No te crees No te quiero Sí Sí Pero no se tape No se tape No se tape Se escucha horrible Es que no No me pongas eso No tanto Ay A la madre Sí es cierto, cabrón Se escucha Se escucha feo Ay, voy a buscar Si hay un interruptor Si hay un interruptor De luz O sea Por algo hay un poco Tú sabes, ¿no? ¿Dónde puede haber? Ok Los caminos están hechos Para algo Así que vamos a seguirlos A ver si por algún motivo Llegamos a algún lugar El granero Ay, no Bueno, es que ahí estaba la malla Por la que no entramos Chante por acá Por el caminito Al menos llueve Ay, no mames ¿Saben? Sigo sin lámpara Ni modo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo entro aquí Abre el foquito Y tú entras En el otro ¿Sí? Sí, está bien No A ver Vamos más gasolina Ahí Ok, ok, ok No, no era gasolina Lo que necesitábamos Ay, escuque, escuque ¿Seguro? Eso ya encendió el foquito Pero Parpadeo Ay, no Yo entiendo que las cosas Bocas parpadean Listo, ya está Ya está Ahora sí vais a poder entrar A ver Digan No Como pitos No era eso Pero Pues sí te pidió ¿Ves? Pero o sea Eso debió de haber encendido el foco Vamos, vamos Ahora En vez de decir groserías Cuando me asusto Voy a sonreír Es que de aquí sigue encendido Y aquí también se escucha ¿Y lo ves? Coño de la madre Tienes que ir más por lo dentro Ay, sí No mames ¿Cómo es? Chinga, tu madre ¿Ya viste eso? Ay, no, voy a ser No, 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 no Ay, va a aparecer Va a aparecer Va a aparecer ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no, no Va a aparecer Sí, sí Mira, aquí está Gasolina, gasolina Gasolina Pero Ya está Ya está Sí, sí Va a aparecer Tú relájate 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 Ya, 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 ya Se está haciendo de noche En cuanto agarra la gasolina Se hace de noche ¿Se escucha una campana? Hay algo atrás de mí Hay algo atrás de mí Ni verga, ni verga Yo no volteo Yo no volteo No, no, no No volteo No, no No, no No se está Y nada Lo sentimos Necesitas más gasolina Ya está, ya está Ya está Ya se encendió adentro Cuidado Es que es un p*** Oh, man Chis Güey No voltees No voltees Ay, ese doyín I'm sorry Ten cuidado Ten cuidado Es que ¿Qué mierda quieren que... Espera, espera, espera Explore the farm Pistas, sí, sí Ya ves Que soy Scooby-Doo Pistas de Bloop ¿Vacemos por acá? Porque Chancy Me está haciendo ¿Qué tal se escucha? Mira, hay una pista Sí, ya vi Mira, una pista Encontramos una pista Tarataratata Citamos una pista Y de quién se da Ok Creo que no hay nada ¿Sí? Nomás es para que le vayas caminando Escucha Escucha Por ahí entraste Así que ¿Qué? ¿No se escuchan como pasos? ¿Cómo? No estoy muy seguro No te escucho Los audífonos sí hacen cambiar la... Mira, yo no he salido por el otro lado Oye, por allá El chiste es que no sé si puedes cruzar por ahí Y hay una... Ah, no, tienes que rodearlo Tengo que ir por acá Sí, tengo que ir por acá Y ahí es donde yo vi algo Se me ha salido ¿Ves? Tengo que ir por acá Se escuchan un buen de ruidos Ya me escucho Oh, yo estoy loca No sé Derecha, derecha Gira, gira Por ahí ¿Me sientes... Yo ni estoy haciendo nada Y se escuchan ruidos? Sí, naturalmente ¿Qué parte es de miedo? No entendiste Hay una nota a la izquierda Por allá Y es que no mames Lo que estaba ya parado En el otro lugar A ver, ¿qué es eso? En la playa de picnic Eh, creo que sí Es como... Es un picnic Es un picnic Todo ricolino Todo ricolino ¿Qué dice? Eh, se ha agregado En scrapbook O sea, en tu colección Ajá Bueno Ya habéis salido de ahí Bueno, ahí hay un montonel de cosas Para explotar todo Ahí está ¿Qué es eso? Una familia Ay, mira La verdad Eso no está A ver, creo Había... Eso, una llave La llave del candado Sí Mira, fíjate Cada vez que avanzas en algo Se va haciendo más de noche Te va a tocar la peor parte a mí ¿Por qué? Porque se está haciendo más de noche Todo el rato Ay Es que eso es así como que para que tú sigas tu camino normal allá abajo Ni cuéntate desde que ahí había algo Y luego de alguna forma te das cuenta ¿Qué? Ok Corre, 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 corre Sigue el camino por el otro lado Por el otro lado ¡Por el otro lado! ¡Lo tengo! Ya no sé yo No Era esa chingada No Me voy por la... No lo recomiendo Pero... No sé Es que... ¿Qué tal si te vas por la hierba Y te sale peor? Te digo a ver ¿Qué hago, pues? No te tacó de inmediato, ¿sabes? No No Quédate... ¡Egué! ¡Puérate! ¡No! ¡Qué no! ¡Te apareció! ¿Cómo que era? ¡Puérate! Me alegro de tener esto guardado en video, ¿sabes? Vale Me estafas ¿Por qué? Por ahí como... ¡Una! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Lo siento! No... No sé... ¡Ay, puta madre! Ok Según yo Ya... Ya sé qué hacer aquí Ni siquiera lo voy a ver Voy a entrar aquí por la gasolina ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No mames! ¡No mames! Está todo apagado ¡Uy! ¡Chinga! ¡Tú madre! Ahí estaba Alpito, 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 alpito El buey se está moviendo ahí dentro No mames, no mames Es una locura Jueguen juegos de terror No va a pasar nada No les va a dar un puto infarto Vamos a incendiar el pastizal Vamos a quemarlo Aquí empieza Tenemos que llegar allá Ahí tenemos que llegar Yo por mí me voy así en putiza Pero el chiste es que no salga el mono Pero si me sale a dónde me voy O sea, me puedo meter a la hierba Como ahorita ya ves que tú y ni siquiera te persigo Ándale, el chiste Y ahorita ya no hay lámpara para hacer al otro El chiste es que no tenemos lámpara para echarle en la cara Echarle en los Pues ni modo, darle duro contra el muro Me puedo arriesgar aquí a seguir el camino ¿Qué crees que sea lo más prudente? Para el chosto, vámonos por acá Va a salir a la chingada, eh Tú amárrate bien Mira, ya se escucha Ya se escucha este güey ¿Qué te va a salir? Estoy seguro de que ahorita sale el hijo de la chingada Bonitos y gorditos Bonitos y gorditos Ya, ya se podemos callar Ya, es que el chiste era así como que no encontrárselo Fin chile, se ha abandonado Porque ahí te decía que buscabas en la iglesia Esto es territorio del señor Aquí no entra la maldad Aquí no entra el maldad Por eso te digo Vibras Aquí, aquí esas fuercitas que no lo encontramos al güey Aquí esas fuerzas Ay, no No voy a entrar a una iglesia ¿Qué? ¿En tu vida? No Que me agoteo, que me agote ¿Qué es esto? Ahí hay una pincha Ay, qué bien O sea, güey, qué pedo ¿Qué, qué, qué? Voy a hacer un juguete Va a armar Puta Puta Desapareció Desapareció Cerró la puerta Hijo de la chingada Me quiere violar Madre Ahí está esa mamá Ahí está ese pendejo ¿No lo habéis visto? ¿No lo habéis visto, verdad? Estaba del carajo Se escucha ese güey gritando a la verga ¿Pero dónde? Güey, ya déjame salir de este pinche Ya, por favor, pa' terminar Ya quiero terminar Ay, se sentí en gacho No voy a dormir Es que no viste ese güey que estaba ahí parado No Además de Slender, ahí estaba el otro Bueno, vi a Slender, pero al otro no lo vi Ahí estaba el otro y aquí también va a estar Estoy seguro de que aquí va a estar el pendejo ¿Y tú crees que no? Dije que iba a sonreír en vez de gracia Sonríamos Sonríamos ¿Qué es todo eso? Arte, es arte El arte de amarte Por la mano Hola madre, ¿qué es esto? Ok, vale Solo a ti, estúpido Después de haber visto Slender Se te ocurre meterte aquí Y a esa chingadera En vez de irte a tu puta casa A dormir tranquilamente Y a recibir terapia La terapia es necesaria Ahora, pita madre Necesito bajar por aquí Es como No, no tienes que agarrar nada No, pero digo, aguas Esto es lo que necesitaba hacer Es que aquí va a estar ¿Ve? 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 No mames ¿Qué? ¿Qué elitos? ¿Qué? Wey, son dos Son dos, o sea No, no hemos corrido Bueno Sí Eran dos ¿Sí? ¿Me patearon en los huevos Y se fueron corriendo? Puto Ya, el video Fuera ¿Hay otro? ¿Sí? Jejeje Ok, vale, vale Me grito de putas Hijos, muchachos Ok Ya saben, no olviden agregar sus comentarios Por favor Y les vamos a mandar saludos Por favor Y pues, ¿qué más? Necesito trabajar Ya nos dio diabetes aquí Gracias No lo dudo, no lo dudo Nuestros sustos No, ya no vuelvo a entrar a una iglesia por tu culpa Ya, ok gente, ya Muchas gracias por haber visto el video Yo sé que, bueno Estuvo emocionante Espero que no les haya aburrido ciertas partes Estoy emocionada Mil ochenta por sesenta fraps por segundo Vale, no vemos de aquí Tenemos papas todavía Sí Listo Sayonara Subtitulado por Jnkoil